Yo El último de todos tus amores Yo El loco aquel que nunca te olvidó Te mando estas veinticinco flores Recibelas, mujer, no digas no Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Mas por lo que quieras sea discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si Me sé bien ocupada con tus cosas Perdóname si algo interrumpí Oh, oh, oh Mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Llévalo al puro tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Pero a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Gracias.